¡Suscríbete al canal! Sí, para nosotros no ha sido fácil ningún partido, todo lo contrario, no ha sido extremadamente difíciles, nosotros lo tomamos así con el máximo respeto que se merecen todos los equipos, planteamos los partidos a veces un poco en nuestra virtud y viendo alguna posible debilidad del rival, pero son todos difíciles, los jugamos como finales, a veces sale, a veces no, hoy el resultado fue positivo, y bueno, nos deja un poco contentos que estamos definiendo el campeonato, que es lo que nos planteamos al principio, siempre. Rodolfo, has tenido que ir reacomodando un poco las piezas ante alguna falta, por lesión, por tarjeta, si se quiere, la más de repente más relevante, la del Nacho Acarino, que bien sabido es lo que significa en el fondo rojo, ya lo hemos hablado, pero bueno, hoy como que de a poquito empezaron a aparecer esas piezas, y bueno, como que el rompecabezas parece, para el final del torneo, volver a armarse. Sí, yo siempre hablo con los jugadores, Artesano tiene 15, 16 jugadores que pueden jugar en el primer equipo, si bien tiene una plantilla muy joven, hemos sufrido este año esas cosas raras que tiene el fútbol, Nacho, hemos jugado partidos sin Rafa, sin Camilo, cuando tuvo una lesión, hoy sin Facundo, tuvimos mucho tiempo sin Matías Cheparria, que ahora lo estamos recuperando, pero todas son las cosas que pasan en el fútbol, los partidos acá se juegan bastante intensos, las canchas tal vez no son las mejores, pueden ocurrir lesiones, pero siempre tenemos una filosofía de no detenernos en el que no está, sino darle todo el apoyo al que entra y al que va a cubrir esa vacante, y Artesano tiene un grupo humano que es muy bueno, muy fuerte, con jugadores que futbolísticamente y técnicamente son muy buenos, que lo que hace es que estemos hoy definiendo el campeonato. Rodolfo, lo lindo, como decís vos, que tiene el fútbol, un Nacional que de repente tampoco había empezado con buen pie este torneo clausura, con dos empates entre los equipos de la Divisional B, sin embargo hoy encuentra a los dos equipos grandes de la Liga Elbética, Artesano primero y hoy Nacional, único escolta del líder, y el próximo domingo clásico, así que si será lindo, si será emocionante, si será apasionante el fútbol, ¿no? Sí, honestamente no sabía el resultado, por eso cuando me dijiste que habíamos quedado punteros solo, te iba a preguntar, pero me estás confirmando que ganó Nacional, por eso lo que te decía al principio de la nota, no hay equipos fáciles, es muy parejo, los equipos a la vez se han armado bien, son equipos que tienen una identificación para con la institución que defienden muy grande, ponen el corazón en la cancha, y creo que sí, que el campeonato se va a definir en las últimas dos fechas, como tiene que ser todo campeonato competitivo, ¿no? Rodolfo, bueno, gracias por tu tiempo, nos vamos a seguir cruzando, y bueno, a encarar esta recta final, me imagino, con todo, y bueno, para tratar de coronar en este 2015, el anhelo que viene buscando el rojo Sí, es el sueño de todos, este grupo de jugadores no se le puede reprochar nada, este grupo de jugadores no puede asegurar que va a ganar algo, lo que sí va a asegurar este grupo de jugadores es que va a dejar el alma como hoy, por la camiseta que se pone, que hasta la última gota de sudor va a quedar dentro de la cancha, y vamos a tratar de definir el campeonato como el objetivo principal, pero si no, que la ficción de Artano se quede tranquila, que este grupo de jugadores pone su vida en la cancha por la camiseta Gracias Rodolfo